La verdad es que el transporte ferroviario mueve masas, como le decimos nosotros. La cantidad de pasajeros transportados versus un bus, nosotros en un puro tren podemos transportar alrededor de mil, mil doscientos pasajeros en un viaje. El tema también de la eficiencia energética que tenemos aquí con nuestros trenes nuevos, que también sirven como unas pequeñas subestaciones porque regeneran la energía. Uno empieza a frenar el tren y los motores empiezan a generar corriente y eso se distribuye de nuevo al trole y eso sirve para otros trenes que andan circulando en la red. La experiencia de viajar en tren siempre ha sido nostálgica para muchos, tenemos el tren del recuerdo que es un tren muy lindo, pero invitarlos a que vivan la experiencia más que nada, que la gente sienta el servicio, la comodidad, quizás hay horarios puntas que va saturado de gente, pero es toda la gente que quiere llegar a sus casas y las transportamos con harto cariño ahí en el servicio. Muchas gracias a Rubén, quien nos acompañaba a partir de este relato del mismo como trabajador del tren respecto del servicio que le quieren prestar a la ciudadanía, del que se habla poco, pero cada vez se ocupa más. Él hacía mención a esta visión nostálgica que tenemos del tren, pero también se está convirtiendo en una alternativa muy útil y eficiente para sobre todo las personas que se van a vivir un poquito más lejos cuando las ciudades empiezan a crecer y ahí también hay una inversión que se puede hacer, Giovanni. Absolutamente, eso ya en parte se está haciendo, sobre todo en los alrededores de Santiago, con los nuevos trenes a Batuco, a Milipilla, que van a mover una cantidad importante de personas. Hoy día se mueven en Chile cada año 50 millones de personas en tren y a futuro ya solo el tren a Milipilla podrá transportar cada año 50 millones de pasajeros. Así que se trata de una inversión súper importante, primero, para quienes ya hoy viven fuera de las ciudades y como única alternativa tienen el auto o las micro rurales, con todo lo que esto implica en términos de gastos, de tiempo perdido en taco, de congestión, etc. Pero también representa una oportunidad para otras ciudades del país, ciudades, por ejemplo, de regiones, donde el tren puede ayudar a mejorar la conectividad, por ejemplo, con otras comunas cercanas o también entre regiones, con Santiago, con Concepción. Y así también ser un aporte a la descentralización para que las personas no tengan, por ejemplo, que venirse a Santiago si quieren entrar a un nuevo trabajo o a la universidad, sino que lo puedan seguir haciendo aunque sigan viviendo en región. Y entonces aportando así al desarrollo también económico de todas las otras regiones del centro del país. Súper importante lo que se está haciendo a través de EFE. La invitación también es a buscar esa alternativa, además, horarios eficientes, puntuales, tramos de recorrido que tienen definido también el tiempo que demora cada distancia. Súper interesante la alternativa. Gracias. 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 Gracias.